Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en el Centro Comercial de Sistepalma. Como han podido ver, estamos ya a tope en la recta final para afrontar la velada histórica que se va a dar en el Gran Canaria el día 2 de diciembre. Mando un mensaje a todos los Gran Canarios, a toda la afición, para que estén esa noche con nosotros apoyándonos y que entren en una foto bonita que quede en los anales del boxeo y del deporte en Gran Canaria. Muchísimas gracias a todos. Gran Canaria, Isla Europea del Deporte. Gran Canaria